Recordando a Sesue Hayakawa Sesue Hayakawa fue un actor japonés que actuó en películas estadounidenses y japonesas, que nació el 10 de junio de 1886 en Nanaura, prefectura de Chiba, hoy Minami Bosu, como Quintaro Hayakawa, y fue el primer actor de ascendencia asiática en alcanzar el estrellato como protagonista en los Estados Unidos y en Europa. En su época fue tan famoso como Carlitos Chapri. Actuó en más de 80 películas y tres de ellas se encuentran en el registro nacional del filme de los Estados Unidos, y son The Cheat, The Dragon Painter y El Puente sobre el río Kuai. Y probablemente más conocido y recordado por su trabajo en esta película como el Coronel Saito, por el cual fue nominado a un premio Oscar como Mejor Actor de Reparto en 1957. Fue una de las estrellas más grandes de Hollywood durante la era del cine mudo en las décadas de 1910 y 1920, ya que por su apuesto aspecto melancólico como villano sexualmente dominante, se convirtió en uno de los primeros símbolos sexuales masculinos de Hollywood en épocas de discriminación racial, muy elogiado por las damas estadounidenses. Desde temprana edad, su familia quería que se convirtiera en un oficial de la Armada Imperial Japonesa, y mientras estudiaba en la Academia Naval de Etajima, decidió nadar hasta el fondo de una laguna, ya que creció en una comunidad de buceadores de mariscos, causa por la cual se rompió un tímpano, y esta lesión le discapacitó para ser oficial de la Marina, siendo expulsado a los 18 años de la Academia Naval Japonesa. Su padre sintió vergüenza por el fracaso de su hijo, y se produjo un distanciamiento entre ellos, por lo que esta tensa relación llevó al joven a intentar el sepuku, suicidio ritual, en un galpón de la propiedad de sus padres, preparando el lugar donde intentó la tradición samural, apuñalándose a sí mismo más de 30 veces en el abdomen. El perro, al que había sacado del galpón, ladraba intensamente, y ello alertó a su padre, que con un hacha partió la puerta salvándole su vida. Después de recuperarse, comenzó a estudiar Economía Política en la Universidad de Chicago, para cumplir el nuevo deseo de su familia de convertirse en banquero, e integró el equipo de fútbol como mariscal de campo. Una vez que se graduó, viajó a Los Ángeles para embarcarse de regreso al Japón, y estando allí descubrió el teatro japonés en Little Tokyo, y quedó sorprendido por las actuaciones, por lo que decidió realizar pruebas de actuación, interpretando la obra de Tifún, el Tifón, impresionando a Tesuru Aoki, miembro de la compañía de actores que lo relacionó con el productor Thomas H. Ince de Hollywood, que vino a ver la obra, y terminó protagonizando la misma en el cine en 1914, junto a Reginald Baker, Fran Borsage y Leona Hewton. Fue cuando comenzó a usar el nombre de Sesúe, que significa campo nevado. Siguió con The Sheet, 1915, dirigida por Cecil Bedemil, y a partir de ella se hizo famoso, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas por sus roles de amante prohibido en dramas románticos, resultando una de las estrellas mejor pagas de su tiempo, y su fama llegó a rivalizar con Charles Chaplin y Douglas Weyman. Creó su propia compañía de producción obteniendo mucho dinero, y en 1917 se construyó una mansión de estilo en la esquina de la avenida Franklin, y calle Arhaile en Los Ángeles, que fue un verdadero atractivo local, pero lamentablemente fue demolida en el año 1956. Su atractivo perturbó sectores de la sociedad hollywoodense, por lo que tuvo que soportar el creciente sentimiento anti-asiático, y por ello, en 1922 se alejó de Hollywood, y pasó a trabajar en el cine japonés y el europeo, por muchos años, para regresar a Hollywood en el año 1949, cuando la compañía de Humphrey Bogart lo ubicó y le invitó a interpretar Tokio Joe, pero antes de otorgársele la visa de ingreso a los Estados Unidos, el consulado investigó sus actividades durante la Segunda Guerra Mundial, revelándose que no participó en absoluto en ningún tipo de manifestación a favor de Alemania o de Japón. En su nueva etapa en el cine norteamericano, pasó a ser el villano honorable, y así le llegó el papel del coronel Saito, en El puente sobre el río Kwai, película que gana el Oscar de la Academia de Hollywood, y le valió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro como actor de reparto. Luego de este trabajo, se sube Hayakawa, se retiró poco a poco del mundo del espectáculo realizando algunas participaciones televisivas, y su último trabajo fue en 1966, en la película animada The Daydreamer, y después se dedicó al budismo Fenn, convirtiéndose en maestro Fenn, y fue autor de su autobiografía, Fenn Show with Me the Way. Por su contribución a la industria cinematográfica, recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, en el 1645 de Vinn Street. Sesúe Hayakawa falleció en Tokio, donde residía el 23 de noviembre de 1973, por causa de una trombosis cerebral, provocada por una neumonía, a la edad de 86 años. Y así de esta manera, recordamos a este gran actor japonés, que triunfó en los Estados Unidos, Sesúe Hayakawa, con motivo de haberse cumplido 48 años de su fallecimiento. ¡Suscríbete al canal!